Si estamos hablando, che, la forma en la que le estás llevando tu marca personal, esto está mal, va, esto podría ser mejorable, esto no funciona, esto tu 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 tu, y ahí yo hablo con propiedad. Y si la otra persona se ofende, porque yo tengo los huevos de decirle las cosas como son. Hay un dicho que me gustó mucho cuando llegué a México, me lo dijeron, todo lo que no sale de tu culo no es tu pedo. Es un poeta. Astronautas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Como ya lo vieron en este título, vamos a hablar mucho de negocios y ligue con este crack de la seducción. ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Es un papucho. Ustedes ya lo conocen, ustedes ya saben este ser humano de dónde viene. Que yo les digo a todos que son astronautas, porque la gente muy chingona yo creo que no viene de este planeta. O sea, nosotros tenemos que ser astronautas y decir, güey, yo soy de otro planeta y vine a la Tierra a aportar valor y dejar un poquito mi granito, güey. Y aparte un astronauta, recuerden que un astronauta siempre está en la luna. ¿Qué quiere decir? Tú puedes estar callado, güey, en la computadora o lavando trastes. O la cabecita. Pero, güey, la cabecita la traes de qué, güey. Los invito a que sean astronautas y quédense en este podcast porque va a estar muy divertido. Los emprendedores en estas redes sociales ya son buenos haciendo negocios, pero son malos ligando. Entonces van a la gente y de qué, oye, es que le voy a hablar a la chava y les da miedo. O porque también yo creo que un buen vendedor es bueno ligando. No lo sé. O tal vez alguien que sea muy bueno ligando puede convertirse en un muy buen vendedor. Entonces, por favor, preséntate de invitado para que todos los que, muchos lo conocen, no nos hagamos. Buscamos en YouTube a las luces de la noche. ¿Cómo darle a la chava que me da miedo, no? Con ustedes, el señor. Matías Laca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el cabo de autopresentarse. Estoy en modo fan. Autopresentarse siempre es medio complicado. Pero vamos a hacerlo bien resumido. Bueno, digamos que soy un experto en habilidades sociales, en seducción. Y básicamente eso consiste en enseñarle a hombres puntualmente a ser capaces de conocer, atraer, conectar con una mujer que realmente les atraiga, del tipo que realmente les gusta para, yo qué sé, disfrutar, pasar un buen momento, formar una familia, lo que sea. Eso ya lo dejo a criterio. O jugar a formar una familia. Pueden practicar también. Sí, sí, sí. Pueden practicar. Entonces, el buen Matías es el crack, como ya lo escucharon, pero yo traigo un tema a la mesa en el cual vamos a combinar ese tema de la seducción con negocios, ¿no? Entonces, muy puntualmente, ¿cómo te le puedes acercar a una chava, una mujer despampanante? Y vamos a compararlo con hablarle a un empresario también. O sea, no despampanante, pero te da miedo. O sea, cuando eres un emprendedor. Genera, sí, sí. Y ahí te impone un respeto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver. Te hago una pregunta. ¿Qué nivel de profundidad crees que le dé a esto? No, pues algo detallado. Detallado, así por encima. Y así ellos quieren que también te sigan en tus redes sociales porque ahí explicarás más, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces. Primero que nada, yo siempre digo, de hecho, en las conferencias muchas veces las arrancaba así, en época de conferencias, ojalá que vuelva porque las extraño. Siempre le decía que todo el mundo tiene que seducir porque uno es el producto que se está vendiendo continuamente. Y si vos no te sabés vender a vos mismo, no sabés vender absolutamente nada. Es decir, que la seducción y las ventas puntualmente están ínfimamente relacionadas. En esta situación que nos plantea puntualmente, ah, ¿qué pasa si me quiero acercar a un tiburón y me genera como cagazo de, pa, pero no la quiero cagar y no quiero quedar como un pelotudo? ¿Se pueden decir malas palabras y no mala suerte? Pelotudo, güey. ¿Puedo decir malas palabras? Lo que sucede es que sí genera cierta ansiedad porque nosotros tendemos a posicionar a las otras personas muy por encima de lo que nos posicionamos a nosotros mismos. Y ese es un gravísimo error. Es decir, parte de una creencia subjetiva de, pa, esta persona está en otro nivel, yo estoy acá abajo, esta persona está acá arriba. Y esta distancia es la que me genera el conflicto emocional interno de, pa, me siento nervioso y de repente termino metiendo la pata o termino explicando mal un punto o termino siendo ABCDFG. Entonces, ¿ya se acordó de alguna chava o algo? Sí, lo que sucede o la forma de sortear eso es realmente construir muy bien como tu confianza a nivel interno, entender qué sos, qué oportunidad sos para la persona que tienes enfrente y comprender que están al mismo nivel. O sea que al final son dos seres humanos, de repente están en distintas etapas de su proceso, pero ambos tienen algo que aportarle a la otra persona. Y a partir de ahí es donde se genera un vínculo, una relación, porque todos son relaciones, el amor, los negocios, absolutamente todos son relaciones humanas. Entonces ahí puedes construir una relación desde un punto en donde vos no te estás esclavizando, en donde vos no te estás poniendo por debajo, en donde le estás permitiendo a la otra persona conocer como la versión con mayor seguridad, mayor confianza de ti mismo. Y eso marca la diferencia de una forma absoluta en las reglas de juego. La gente no se quiere relacionar con personas que se autoconsideran por debajo de su nivel. Y grábense esto. Nadie se va a querer relacionar contigo si vos mismo a la entrada, al ir a relacionarte por primera vez con una persona, te consideras por debajo de su nivel. O sea, básicamente piensa qué es lo que más aportas. Exacto. Porque al final sí sos una solución para la otra persona. De repente ni te das cuenta qué tan profundo, y fíjate si no te ha pasado alguna vez, que de repente alguien te pregunta algo o como que está la posibilidad de trabajar en un tema, en un nuevo negocio. Y dices, yo realmente no sé si los podría apoyar o no sé si estaría al nivel, lo que sea. Pero de repente te pones a trabajar en ello, o te pones a investigar, o te pones como a conversar en profundidad con esa persona. Ay, resulta que sí, que sí tengo mucho para dar y sí tengo mucho para cortar. Y ya sacas tela de dónde cortar y ya de que no, ya una vez. Totalmente, y ya la mentoría y su puta madre. Entonces, a ver, así como hay funnels de venta, puede haber funnels de ligue. 100%. ¿Cuál sería un funnel de ligue y lo vamos a pasar a negocios? Bien, básicamente hay tres etapas que deberían... ¿Le invito al cine? No, no necesariamente. Pero hay tres etapas que deberían... Ya con mi comentario se vio que soy pésimo, ¿no? Entonces, hay tres etapas bien marcadas que debería vivir en el proceso. En el caso, estamos hablando de seducción desde un hombre hacia una mujer. Y estoy dejando de lado un montón de situaciones que yo no soy el experto. Entonces, en el caso de un hombre querer seducir a una mujer, hay tres etapas muy claras por las cuales tiene que pasar. La primera es una etapa de atracción que se podría simular o se podría reflejar en lo que viene a ser el captar la atención en un embudo de venta. En el momento cero no existe este hombre en mi vida, pensando como mujer. En el momento uno existe este hombre. No sé qué onda me llamó la atención. No sé si confío en él, no sé si me gusta, no sé nada, pero lo estoy viendo. O sea, me captó la atención. Entonces, esa es como la primera etapa. La segunda etapa viene a ser una etapa de conexión. En donde, ah, empiezo a conectar. Empiezo a percibir la energía de esta persona, la vida de esta persona. Veo si realmente me cierra, me cuadra, me cae bien, etc. Y por último viene a estar la etapa de la seducción, que es como ya puntualmente estamos hablando de tensión sexual. Tipo, ah, no solamente me cae bien, sino que además... No, espero que no. Pero sí genera... No, o sea, sí de... O sea, no tocar tal cual, güey, ¿sabes? Me está tocando. No, no, no. Entonces, ahora me dirás vos cómo lo convertís a la parte de ventas. Ok, ya después se concreta la venta, ¿no? Ya se cierra el contrato. Exacto. Digamos, entramos en su modelo de negocios. En su escalera de valor, ¿no? Ok, entonces, llamar la atención que en el negocio podría ser, güey, vamos a hacer unos ads bien cabrones, donde estamos en una montaña y decimos, ¿quieres que tu negocio sea más rentable? Es como que, ah, ya existe, güey. El paso dos era como la química. Es conectar, exacto, la parte de la química, es generar confianza. Generar confianza podría ser, tal vez un retargeting, hablando de ads, ¿no? Un retargeting donde muestres un testimonio o que tal vez le digas, ¿sabes qué? Vamos a hacer un webinar gratuito y te presentan a un cliente de él. Incluso a mí me parece que puede aplicar también muy bien una parte de storytelling ahí. Ok. Y te digas, bueno, esta es la historia de cómo llegué a este resultado y esto es lo que valida o justifica que yo te puedo enseñar ese camino porque ya lo recorré. Y yo creo que es donde la caen muchos astronautas emprendedores porque dicen, ya capté esa atención, güey, lo voy a vender luego, luego. Está complicado. Si captaste la atención, vamos a contarle una historia. Vamos a... No quiero decir nada de seducción, güey, porque ya se vio que soy pésimo. Pero en ese negocio sería como, ah, bueno, le digo, ¿cómo le hice? ¿Sabes qué? Yo era mesero y luego pagué muchas mentorías, muchos cursos, que me cayó el 20, leí mucho. Ok, contamos la historia. Por último, güey, bueno, el paso tres, ¿cuál era? Es la parte de la seducción, sí, la atención sexual. ¿Podría ser un producto muy barato que ya le vendamos? ¿Producto baratillo? Un producto de entrada, digamos. ¿Producto de entrada? Para concretar ahora sí con él, el negocio. Y el secreto de ese producto de entrada y test. Yo sé de eso, pero no lo aplico porque mi modelo de negocio es medio distinto. Después te lo comentaré en privado. En otro video. Pero es importante que si estás pensando como en general ese primer producto como una barrera de entrada, lo importante no es el producto, lo importante es crear la relación con mucha solidez. Entonces, si vas a tener ese primer producto, que va a ser el gancho, asegurate que eso supera al mil por ciento las expectativas. Dejate el alma en ese producto y que la persona quede extremadamente agradecida. Tiene que sentir que te estafó por completo al haberte pagado cincuenta dólares, cien dólares por ese producto y que aprendió mil veces más, que hubiese estado dispuesto a pagar mil veces más que eso. ¿Cómo puedes polarizar este pedo sin llegar a ser grosero? O sea, entiendo que tal vez como una forma de decirlo, pero decir... Yo siento que la forma de ser grosero es insultar a la otra persona. Y yo no insultando a otra persona, si la otra persona me toma como grosero, porque yo le fui directo y le dije, bueno, sinceramente me parece que este marketing está mal hecho. No le estoy insultando, le estoy diciendo, bueno, sinceramente me parece que este marketing está mal hecho por ABCDFG. Pero es que normalmente la gente, bueno, no sé, pero le dices, oye, tu labial está muy feo. Pasa que ahí no, o sea, estamos llevando a un plano extremadamente subjetivo. No estamos hablando de algo sobre lo que yo tenga fundamentos para hablar del labial. Yo te estoy hablando sobre cosas sobre las cuales tengo fundamentos para hablar. Entonces, si no tenés fundamentos, es posible que realmente caigas mal. Porque estás hablando sobre un tema que no tenés idea. Yo no puedo andar diciendo, ah, ese labial sí, no, yo no tengo ni puta idea. Pero si estamos hablando, che, la forma en la que le estás llevando tu marca personal. Esto está mal, va, esto podría ser mejorable, esto no funciona, esto... Y ahí yo hablo con propiedad. Y si la otra persona se ofende, porque yo tengo los huevos de decirle las cosas como son. Hay un dicho que me gustó mucho cuando llegué a México, me lo dijeron, todo lo que no sale de tu culo no es tu pedo. Es un poeta. Entonces, eso no es mi pedo. Si el tipo se ofende, si el tipo no sabe tolerar la verdad, si el tipo no es capaz de tener una conversación que genera incomodidad, eso no es mi pedo. Eso significa que esa persona tiene trabajo personal por hacer. Y lamentablemente esa persona se va a perder muchas oportunidades de feedback. Porque hay gente, yo soy muy, te juro, de corazón, no me dejan mentir. Yo te juro que muchas veces digo cosas muy fuertes, confronto muy fuertes, pero lo hago de corazón, de vos, quiero que mejores. Para mí que tu chamarra... Para mí que tu chamarra te la compró tu papá. Para mí que tú ni trabajas. Eso va, lo primero podría funcionar, lo segundo ya no. No, no, no. ¿Tú de dónde eres? ¿De Paraguay? No, Uruguay. Ya se va. Y así es como tienen que hacer comentarios para que la gente se vaya. ¡Rarbaridad! Soy de Uruguay, bro. ¿Cómo le dices, huevamos a otro lado? Bueno, explica un poquito ese punto para ir terminando este podcast. No es que sean malos, ya para resumir. No es que sean malos. Es que es gente muy auténtica, con mucha seguridad, que sabe exactamente lo que quiere y que puede proporcionarle una buena experiencia a la otra persona. Y que no necesita de esa otra persona. Es como, che, me caes bien, me gustas, sos atractiva, la paso bien contigo, pero no te necesito. Y si me estoy divirtiendo ahora contigo, en este preciso momento, dos segundos después me puedo estar divirtiendo con otra persona. Y es que eso es como actuar desde la abundancia. Cuando vos sos una empresa y vos estás bien posicionado, si te compra fulanito o no te compra fulanito, es irrelevante. Es tipo, che, vení, estas son las reglas del juego, es así, el contrato se firma acá, se entrega tú, 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 tú. Che, ¿y se puede? No. Che, ¿y se puede? No. Es así. Ok, firma, si no querés, va a haber otra persona que va a llenar tu lugar. Y yo parto de, a nivel empresarial, lo hago 100% así. De vos, yo parto de esa confianza, de vos, soy el mejor del mundo en lo que hago. Lo hago de una forma espectacular, tengo un sistema que está 100% probado. O sea, soy mister chingón de esto, tengo un equipo fantástico para esto. Yo elijo a mis clientes. Estas son las condiciones. ¿Querés las condiciones? Y con las mujeres es exactamente lo mismo. Che, mira, yo soy así, a mí me gusta esto, me gusta salir, divertirme, no sé qué. Si estoy hablando contigo y quiero hablar con otra mujer, me gusta poder hablar con otra mujer, me gusta venir y presentártela y que esté todo bien y no sé qué. Si vos no estás de acuerdo con eso, es como definir cuáles son tus valores, estándares, etcétera. Che, este es mi juego, esta es mi mesa, te invito a jugar. ¿Quieres jugar? Estas son las reglas. Si no querés jugar, perfecto. Yo sé que va a haber más gente queriendo jugar este juego. Si vos tenés la mentalidad suficientemente clara y encarás al prospecto de esa forma, yo creo que vas a tener mucho más éxito de esa forma, con ese approach, que con el approach de, ah, bueno, entonces sí, como... Te doy un descuento. Te doy un descuento y que no sé qué... Yo no lo probé, yo arranqué como vos decís, arranqué vendiendo de esa forma como lo que se podía, quien se podía y le ajustaba y le cambiaba y le agregaba todo en función de lo que el cliente quería, ¿no? Y arranqué de esa forma y me tardé muchos años hasta encontrar como el mindset correcto de cómo me voy a aprovechar a una persona, de que lo que yo le vendo no es un producto, yo le vendo un resultado, yo le vendo una transformación, yo le vendo un cambio de vida. Entonces, si esa persona va a transformar su vida conmigo, ¿cuánto vale esa transformación? Y, astronautas, hasta aquí este nuevo video. Espero que les haya gustado la entrevista. ¿Qué tal? ¿Te gustó, bro? Increíble, realmente. Muy, pero muy buen material. Me veo horrible con esto, boludo. ¿Por qué? ¿Qué les puedo decir? Sigan a este crack. Los invito a que estén en sus... en seminarios, en capacitaciones, en mentorías. Vayan a seguirlo porque yo creo, honestamente, que cuando tú aprendes de otra persona, o sea, cuando admiras a alguien y aprendes de él, te conviertes en un poquito lo que él hace y sobre todo tienes resultados que él tiene. Entonces, si ustedes quieren aprender de personas, es muy sencillo, vean sus resultados. ¿Te gustan los resultados? ¿Te gusta su lifestyle? ¿Te gusta lo que él tiene? Ah, pues aprende de él. Y en internet es gratis, señores. Let's go. Let's go. Astronautas, este fue un video menos. Para que cumplan todos sus sueños. Chau, chau. Bienvenidos a un podcast menos para cumplir tus sueños. Hablaremos de tips de negocios, historias de fracasos, motivación y know-how de grandes emprendedores. Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños y aprendes algo nuevo todos los días, el día de hoy, inicia tu cuenta regresiva. Tres. ¿Todo tenemos un problema? Un podcast menos para cumplir tus sueños.